Tenemos otro comentario, buen tema el del ferry para que conozcamos un poco más de ello. ¿Cuándo proyectarían que se pudiese comenzar a transportar pasajeros? Es lo que muchos esperamos. Sí, incluso nosotros también lo esperamos porque trajimos un ferry que está equipado para transportar hasta 200 pasajeros, cuenta con áreas comunes, sillones, restaurante de autoservicio, tiendita, teles, baños, cabinas. O sea, básicamente es como un mini crucero en el que uno puede llevar su propio coche y viajar con la familia cómodamente. Entonces, es una opción que desde el primer día se contempló, por eso trajimos este tipo de barco y estamos trabajando con los dos gobiernos en paralelo para iniciar esa segunda fase del ferry lo más antes posible. ¿Cuántas fases hay entonces? Pues mínimo unas tres que serían establecer esta primera ruta como está, de ahí agregarle el turismo y en una tercera fase empezar a analizar la apertura de nuevas rutas.